Segunda parte. Capítulo treinta y dos. De la respuesta que dio don Quijote a su reprensor con otros graves y graciosos sucesos. Levantado pues en pie don Quijote, temblando de los pies a la cabeza como azogado, con presurosa y turbada lengua, dijo. El lugar donde estoy, la presencia ante quien me hallo, y el respeto que siempre tuve y tengo al estado que vuesa merced profesa, tienen y atan las manos de mi justo enojo, y así, por lo que he dicho, como por saber que saben todos que las armas de los togados son las mismas que las de la mujer, que son la lengua, entraré con la mía en igual batalla con vuesa merced, de quien se debía esperar antes buenos consejos que infames vituperios. Las reprensiones santas y bienintencionadas, otras circunstancias requieren y otros puntos piden. A lo menos, el haberme reprendido en público y tan ásperamente ha pasado todos los límites de la buena reprensión, pues las primeras mejor asientan sobre la blandura que sobre la aspereza, y no es bien que sin tener conocimiento del pecado, que se reprende, llamar al pecador sin más ni más mentecato y tonto. Si no, dígame vuesa merced, ¿por cuál de las mentecaterías que en mí ha visto me condena y vitupera, y me manda que me vaya a mi casa a tener cuenta en el gobierno de ella, y de mi mujer y de mis hijos, sin saber si la tengo o los tengo? No hay más sino trochemoche entrarse por las casas ajenas a gobernar sus dueños, y habiéndose criado algunos en la estrecheza de algún pupilaje sin haber visto más mundo que el que puede contenerse en veinte o treinta leguas de distrito, meterse de rondón a dar leyes a la caballería y a juzgar de los caballeros andantes. ¿Por ventura, es asunto vano, o es tiempo mal gastado, el que se gasta en vagar por el mundo, no buscando los regalos de él, sino las asperezas por donde los buenos suben al asiento de la inmortalidad? Si me tuvieran por tonto los caballeros, los magníficos, los generosos, los altamente nacidos, tuviéralo por afrente irreparable, pero de que me tengan por sandio los estudiantes que nunca entraron ni pisaron las sendas de la caballería, no se me da un ardite. Caballero soy, y caballero he de morir, si place al altísimo. Unos van por el ancho campo de la ambición soberbia, otros por el de la adulación servil y baja, otros por el de la hipocresía engañosa, y algunos por el de la verdadera religión. Pero yo, inclinado de mi estrella, voy por la angosta senda de la caballería andante, por cuyo ejercicio desprecio la hacienda, pero no la honra. Yo he satisfecho a gravios, he enderezado tuertos, castigado insolencias, vencido gigantes y atropellado vestiglos. Yo soy enamorado, no más de porque es forzoso que los caballeros andantes lo sean. Y siéndolo, no soy de los enamorados viciosos, sino de los platónicos continentes. Mis intenciones siempre las enderezo a buenos fines, que son de hacer bien a todos y mal a ninguno. Si el que esto entiende, si el que esto obra, si el que de esto trata merece ser llamado bobo, díganlo vuestras grandezas, duque y duquesa excelentes. Bien, por Dios, dijo Sancho, no diga más vuestra merced, señor y amo mío, en su abono, porque no hay más que decir, ni más que pensar, ni más que perseverar en el mundo. Y más, que negando este señor como ha negado, que no ha habido en el mundo ni los hay caballeros andantes, que mucho que no sepa ninguna de las cosas que ha dicho. Por ventura, dijo el eclesiástico, ¿sois vos, hermano, aquel Sancho Panza que dicen, a quien vuestro amo tiene prometida una ínsula? Sí, soy, respondió Sancho, y soy quien la merece también como otro cualquiera. Soy quien júntate a los buenos y serás uno de ellos. Y yo soy de aquellos, no con quien naces, sino con quien paces, y de los quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Yo me he arrimado a buen señor, y a muchos meses que ando en su compañía, y he de ser otro como él, Dios queriendo, y viva él, y viva yo, que ni a él le faltarán imperios que mandar, ni a mí ínsulas que gobernar. No, por cierto, Sancho amigo, dijo a esta sazón el duque, que yo, en nombre del señor don Quijote, os mando el gobierno de una que tengo de nones, de no pequeña calidad. Píncate de rodillas, Sancho, dijo don Quijote, y besa los pies a su excelencia por la merced que te ha hecho. Hízolo así Sancho, lo cual visto por el eclesiástico, se levantó de la mesa mohino, además, diciendo, Por el hábito que tengo, que estoy por decir que es tan sandio vuestra excelencia como estos pecadores. Mirad si no han de ser ellos locos, pues los cuerdos canonizan sus locuras. Entonces, quédese vuestra excelencia con ellos, que en tanto que estuvieran en casa me estaré yo en la mía, y me excusaré de reprender lo que no puedo remediar. Y sin decir más ni comer más, se fue, sin que fuese en parte a detenerle los ruegos de los duques, aunque el duque no le dijo mucho, impedido de la risa que su impertinente cólera le había causado. Acabó de reír, y dijo a don Quijote. Vuesa merced, señor caballero de los leones, ha respondido por sí tan altamente, que no le queda cosa por satisfacer de éste, que aunque parece agravio, no lo es en ninguna manera, porque así como no agravian las mujeres, no agravian los eclesiásticos, como vuesa merced mejor sabe. Así es, respondió don Quijote, y la causa es que el que no puede ser agraviado, no puede agraviar a nadie. Las mujeres, los niños, los eclesiásticos, como no pueden defenderse, aunque sean ofendidos, no pueden ser afrentados, porque entre el agravio y la afrenta hay esta diferencia, como mejor vuestra excelencia sabe. La afrenta, viene de parte de quien la puede hacer, y la hace y la sustenta. El agravio puede venir de cualquier parte, sin que afrente, sea ejemplo. Está uno en la calle descuidado, llegan diez con mano armada, y dándole de palos, pone mano a la espada y hace su deber, pero la muchedumbre de los contrarios se le opone, y no le deja salir con su intención, que es de vengarse. Este tal queda agraviado, pero no afrentado. Y lo mismo confirmará otro ejemplo. Está uno vuelto de espaldas, llega otro y dale de palos, y en dándoselos huye y no espera, y el otro le sigue y no alcanza. Este que recibió los palos, recibió agravio, mas no afrenta, porque la afrenta ha de ser sustentada. Si el que le dio los palos, aunque se los dio a hurta cordel, pusiera mano a su espada y se estuviera quedo, haciendo rostro a su enemigo, quedara el apaleado agraviado y afrentado juntamente, agraviado porque le dieron a traición, afrentado porque el que le dio sustentó lo que había hecho, sin volver las espaldas y a pie quedo. Y así, según las leyes del maldito duelo, yo puedo estar agraviado, mas no afrentado, porque los niños no sienten, ni las mujeres, ni pueden huir, ni tienen para qué esperar. Y lo mismo los constituidos en la sacra religión, porque estos tres géneros de gente carecen de armas ofensivas y defensivas, y así, aunque naturalmente estén obligados a defenderse, no lo están para ofender a nadie. Y aunque poco ha dije que yo podía estar agraviado, ahora digo que no, en ninguna manera, porque quien no puede recibir afrenta, menos la puede dar, por las cuales razones yo no debo sentir ni siento las que aquel buen hombre me ha dicho. Solo quisiera que esperara algún poco para darle a entender en el error en que está en pensar y decir que no ha habido ni los hay caballeros andantes en el mundo, que si lo tal oyera a Amadís, o uno de los infinitos de su linaje, yo sé que no le fuera bien a su merced. —Eso juro yo bien —dijo Sancho—, cuchillada le hubieran dado, que le abrieran de arriba abajo como una granada o como un melón muy maduro. —Bonitos eran ellos para sufrir semejantes cosquillas. Para mi santiguada, que tengo, por cierto, que si Reinaldos de Montalbán hubiera oído estas razones al hombrecito, tapaboca le hubiera dado, que no hablara más en tres años. No, sino tomárase con ellos y viera cómo escapaba de sus manos. —Perecía de risa la duquesa en oyendo hablar a Sancho, y en su opinión le tenía por más gracioso y por más loco que a su amo, y muchos hubo en aquel tiempo que fueron de este mismo parecer. Finalmente don Quijote se sosegó y la comida se acabó, y en levantando los manteles llegaron cuatro doncellas, la una con una fuente de plata y la otra con un aguamanil a sí mismo de plata, y la otra con dos blanquísimas y riquísimas toallas al hombro, y la cuarta descubiertos los brazos hasta la mitad y en sus blancas manos, que sin duda eran blancas, una redonda pella de jabón napolitano. Llegó la de la fuente y con gentil don aire y desenvoltura encajó la fuente debajo de la barba de don Quijote, el cual, sin hablar palabra, admirado de semejante ceremonia, creyendo que debía ser usanza de aquella tierra en lugar de las manos lavar las barbas, y así tendió la suya todo cuanto pudo, y al mismo punto comenzó a llover el aguamanil, y la doncella del jabón le manoseó las barbas con mucha priesa, levantando copos de nieve, que no eran menos blancas las jabonaduras, no sólo por las barbas, mas por todo el rostro y por los ojos del obediente caballero, tanto que se los hicieron cerrar por fuerza. El duque y la duquesa, que de nada de esto eran sabidores, estaban esperando en qué había de parar tan extraordinario lavatorio. La doncella barbera, cuando le tuvo con un palmo de jabonadura, fingió que se le había acabado el agua, y mandó a la del aguamanil fuese por ella, que el señor don Quijote esperaría. Hizo lo así, y quedó don Quijote con la más extraña figura, y más, para hacer reír, que se pudiera imaginar. Mirabanle todos los que presentes estaban, que eran muchos, y como le veían con media vara de cuello, más que medianamente moreno, los ojos cerrados, y las barbas llenas de jabón, fue gran maravilla y mucha discreción poder disimular la risa. Las doncellas de la burla tenían los ojos bajos, sin osar mirar a sus señores. A ellos les retozaba la cólera y la risa en el cuerpo, y no sabían a qué acudir, o a castigar el atrevimiento de las muchachas, o a darles premio por el gusto que recibían de ver a don Quijote de aquella suerte. Finalmente, la doncella del aguamanil vino, y acabaron de lavar a don Quijote, y luego, la que traía las toallas, le limpió el enjugón muy reposadamente, y haciéndole todas cuatro a la par una grande y profunda inclinación y reverencia, se querían ir, pero el duque, porque don Quijote no cayese en la burla, llamó a la doncella de la fuente diciéndole, «¡Venid y lavadme a mí, y mirad que no se os acabe el agua!» La muchacha, aguda y diligente, llegó y puso la fuente al duque como a don Quijote, y dándose prisa, le lavaron y jabonaron muy bien, y dejándole enjuto y limpio, haciendo reverencia, se fueron. Después se supo que había jurado el duque que si a él no le lavaran como a don Quijote, había de castigar su desenvoltura, lo cual habían enmendado discretamente con haberle a él jabonado. Estaba atento Sancho a las ceremonias de aquel lavatorio, y dijo entre sí, «¡Válame Dios, si será también usanza en esta tierra lavar las barbas a los escuderos como a los caballeros! Porque en Dios y en mi ánima que no le he bien menester, y aunque si me las rapasen a la baja, lo tendría más beneficio!» «¿Qué decís entre vos, Sancho?» preguntó la duquesa. «Digo, señora», respondió él, «que en las cortes de los otros príncipes siempre he oído decir que en levantando los manteles dan agua a las manos, pero no le gía a las barbas, y que por eso es bueno vivir mucho, por ver mucho, aunque también dicen que el que larga vida vive mucho mala de pasar, puesto que pasar por un lavatorio de estos antes es gusto que trabajo». «No tengáis pena, amigo Sancho», dijo la duquesa, «que yo haré que mis doncellas os laven y aún os metan en colada si fuere menester». «Con las barbas me contento», respondió Sancho, «por ahora a lo menos, que andando el tiempo Dios dijo lo que será». «Mirad, maestre Sala», dijo la duquesa, «lo que el buen Sancho pide y cumplirle su voluntad al pie de la letra». El maestre Sala respondió que en todo sería servido el señor Sancho y con esto se fue a comer y llevó consigo a Sancho, quedándose a la mesa a los duques y don Quijote, hablando en muchas y diversas cosas, pero todas tocantes al ejercicio de las armas y de la andante caballería. La duquesa rogó a don Quijote que le delinease y describiese, pues parecía tener feliz memoria, la hermosura y facciones de la señora Dulcinea del Toboso, que, según lo que la fama pregonaba de su belleza, tenía por entendido que debía de ser la más bella criatura del orbe y aún de toda la mancha, suspiró don Quijote oyendo lo que la duquesa le mandaba y dijo, «Si yo pudiera sacar a mi corazón y ponerle ante los ojos de vuestra grandeza aquí sobre esta mesa y en un plato, quitara el trabajo a mi lengua de decir lo que apenas se puede pensar, porque vuestra excelencia la viera en él toda retratada. Pero, ¿para qué exponerme yo ahora a delinear y describir punto por punto y parte por parte la hermosura de la sin par Dulcinea, siendo carga digna de otros hombros que de los míos y de los míos empresa en quien se debían ocupar los pinceles de perrasio, de timantes y de apeles y los buriles de Lisipo para pintarla y grabarla en tablas en mármoles y en bronces y la retórica ciceroniana y de mostina para alabarla? ¿qué quiere decir de mostina, señor don Quijote? preguntó la duquesa. ¿qué es vocablo que es vocablo que no le he oído en todos los días de mi vida? ¿Retórica de mostina? respondió don Quijote. Es lo mismo que decir retórica de demóstenes, como ciceroniana de Cicerón, que fueron los dos mayores retóricos del mundo. Así es, dijo el duque, y habéis andado desalumbrada en la tal pregunta, pero con todo eso nos daría gran gusto el señor don Quijote si nos la pintase que a buen seguro que aunque sea en rasguño y bosquejo, que ella salga tal que la tengan envidia a las más hermosas. Si hiciera, por cierto, respondió don Quijote, no me la hubiera borrado de la idea la desgracia que poco ha que le sucedió, que es tal que más estoy para llorarla que para describirla, porque habrán de saber vuestras grandezas que yendo los días pasados a besarle las manos y a recibir su bendición, beneplácito y licencia para esta tercera salida, hallé otra de la que buscaba, hallé la encantada y convertida de princesa en labradora, de hermosa en fea, de ángel en diablo, de olorosa en pestífera, de bien hablada en rústica, de reposada en brincadora, de luz en tinieblas, y finalmente de dulcinea del toboso en una villana desallago. Válame Dios, dando una gran voz dijo este instante el duque, ¿quién ha sido el que tanto mal ha hecho al mundo? ¿Quién ha quitado de él la belleza que le alegraba, el donaire que le entretenía y la honestidad que le acreditaba? ¿Quién, respondió don Quijote, ¿quién puede ser sino algún maligno encantador de los muchos envidiosos que me persiguen? Esta raza maldita, nacida en el mundo para oscurecer y aniquilar las hazañas de los buenos y para dar luz y levantar los fechos de los malos. Perseguido me han encantadores, encantadores me persiguen y encantadores me persiguirán hasta dar conmigo y con mis altas caballerías en el profundo abismo del olvido y en aquella parte me dañan y hieren donde ven que más lo siento porque quitarle a un caballero andante su dama es quitarle los ojos con que mira y el sol con que se alumbra y el sustento con que se mantiene otras muchas veces lo he dicho y ahora lo vuelvo a decir que el caballero andante sin dama es como el árbol sin hojas el edificio sin cimiento y la sombra sin cuerpo de quien se cause no hay más que decir dijo la duquesa pero si con todo eso hemos de dar crédito a la historia que del señor don Quijote de pocos días a esta parte ha salido a la luz del mundo con general aplauso de las gentes de ella se colige si mal no me acuerdo que nunca vuesa merced ha visto a la señora Dulcinea y que esa tal señora no es en el mundo sino que es dama fantástica que vuesa merced la engendró y parió en su entendimiento y la pintó con todas aquellas gracias y perfecciones que quiso en eso hay mucho que decir respondió don Quijote Dios sabe si hay Dulcinea o no en el mundo o si es fantástica o no es fantástica y estas no son de las cosas cuya averiguación se ha de llevar hasta el cabo ni yo engendré ni parí a mi señora puesto que la contemplo como conviene que sea una dama que contenga en sí las partes que puedan hacerla famosa en todas las del mundo como son hermosa sin tacha grave sin soberbia amorosa con honestidad agradecida por cortés cortés por bien criada y finalmente alta por linaje a causa que sobre la buena sangre resplandece y campea la hermosura con más grados de perfección que en las hermosas humildemente nacidas así es dijo el duque pero hame de dar licencia al señor don Quijote para que diga lo que me fuerza a decir la historia que de sus hazañas he leído de donde se infiere que puesto que se conceda que hay Dulcinea en el Toboso o fuera de él y que sea hermosa en el sumo grado que vuestra merced nos la pinta en lo de la alteza del linaje no corren parejas con las orianas con las alastrajareas con las madasimas ni con otras de este jaez de quienes tan llenan las historias que vuestra merced bien sabe a eso puedo decir respondió don Quijote que Dulcinea es hija de sus obras y que las virtudes adoban la sangre y que más se ha de estimar y tener un humilde virtuoso que un vicioso levantado cuanto más que Dulcinea tiene un girón que la puede llevar a ser reina de corona y cetro que el merecimiento de una mujer hermosa y virtuosa hacer mayores milagros se extiende y aunque no formalmente virtualmente tienen cien cerradas mayores venturas digo señor don Quijote dijo la duquesa que en todo cuanto vuestra mercedice va con pie de plomo y como suele decirse con la sonda en la mano y que yo desde aquí adelante creeré y haré creer a todos los de mi casa y aun al duque mi señor si fuere menester que hay Dulcinea en el toboso y que vive hoy día y es hermosa y principalmente nacida y merecedora que un tal caballero como es el señor don Quijote la sirva que es lo más que puedo ni sé encarecer pero no puedo dejar formar un escrúpulo y tener algún no se que de ojeriza contra Sancho Panza el escrúpulo es que dice la historia referida que el tal Sancho Panza halló a la tal señora Dulcinea cuando de parte de vuestra merced le llevó una epístola a echando un costal de trigo y por más señas dice que era rubión cosa que me hace dudar en la alteza de su linaje a lo que respondió don Quijote señora mía sabrá la vuestra grandeza que todas o las más cosas que a mí me suceden van fuera de los términos ordinarios de las que a los otros caballeros andantes acontecen o ya sean encaminadas por el querer inescrutable de los hados o ya vengan encaminadas por la malicia de algún encantador envidioso y como es cosa ya averiguada que todos o los más caballeros andantes y famosos uno tenga gracia de no poder ser encantado otro de ser de tan impenetrables carnes que no pueda ser herido como lo fue el famoso Roldán uno de los doce pares de Francia de quien se cuenta que no podía ser ferido sino por la planta del pie izquierdo y que esto había de ser con la punta de un alfiler gordo y no con otra suerte de arma alguna y así cuando Bernardo del Carpio le mató en Roncesvalles viendo que no le podía llegar con fierro le levantó del suelo entre los brazos y le ahogó acordándose entonces de la muerte que dio Hércules a Anteón aquel feroz gigante que decían ser hijo de la tierra quiero inferir de lo dicho que podría ser que yo tuviese alguna gracia de estas no del no poder ser ferido porque muchas veces la experiencia me ha mostrado que soy de carnes blandas y no nada impenetrables ni la de no poder ser encantado que ya me he visto metido en una jaula donde todo el mundo no fuera poderoso a encerrarme si no fuera a fuerzas de encantamentos pero pues de aquel me libré quiero creer que no ha de haber otro alguno que me empezca y así viendo estos encantadores que con mi persona no pueden usar de sus malas mañas vénganse en las cosas que más quiero y quieren quitarme la vida maltratando la de Dulcinea por quien yo vivo y así creo que cuando mi escudero le llevó mi embajada se la convirtieron en villana y ocupada en tan bajo ejercicio como es el de a echar trigo pero ya tengo yo dicho que aquel trigo ni era rubión ni trigo sino granos de perlas orientales y para prueba de esta verdad quiero decir a vuestras magnitudes como viniendo poco a por el toboso jamás pude hallar los palacios de Dulcinea y que otro día habiéndola visto Sancho mi escudero en su misma figura que es la más bella del orbe a mí me pareció una labradora tosca y fea y no nada bien razonada siendo la discreción del mundo y pues yo no estoy encantado ni lo puedo estar según buen discurso ella es la encantada la ofendida y la mudada trocada y trastocada y en ella se han vengado de mí mis enemigos y por ella viviré yo en perpetuas lágrimas hasta verla en su prístino estado todo esto he dicho para que nadie repare en lo que Sancho dijo del cernido ni de la hecho de Dulcinea que pues a mí me la mudaron no es maravilla que a él se la cambiasen Dulcinea es principal y bien nacida y de los hidalgos linajes que hay en el toboso que son muchos antiguos y muy buenos a buen seguro que no le cabe poca parte a la sin par Dulcinea por quien su lugar será famoso y nombrado en los venideros siglos como lo ha sido Troya por Helena y España por la Cava aunque con mejor título y fama por otra parte quiero que entiendan vuestras señorías que Sancho Panza es uno de los más graciosos escuderos que jamás sirvió a caballero andante tiene a veces unas simplicidades tan agudas que el pensar si es simple o agudo causa no pequeño contento tiene malicias que le condenan por bellaco y descuidos que le confirman por bobo duda de todo y créelo todo cuando pienso que se va a despeñar de tonto sale con unas discreciones que le levantan al cielo finalmente yo no le trocaría con otro escudero aunque me diesen de añadidura a una ciudad y así estoy en duda si será bien enviarle al gobierno de quien vuestra grandeza le ha hecho merced aunque veo en él una cierta aptitud para esto de gobernar que atusándole tantico el entendimiento se saldría con cualquiera gobierno como el rey con sus alcabalas y más que ya por muchas experiencias sabemos que no es menester ni mucha habilidad ni muchas letras para ser uno gobernador pues hay por ahí ciento que apenas saben leer y gobiernan como unos jerifaltes el toque está en que tengan buena intención y deseen acertar en todo que nunca les faltará quien les aconseje y encamine en lo que han de hacer como los gobernadores caballeros y no letrados que sentencian con asesor aconsejaríale yo que ni tome cohecho ni pierda derecho y otras cosillas que me quedan en el estómago que saldrán a su tiempo para utilidad de Sancho y provecho de la ínsula que gobernare a este punto llegaban de su coloquio el duque la duquesa y don Quijote cuando oyeron muchas voces y un gran rumor de gente en el palacio y a deshora entró Sancho en la sala todo asustado con un cernadero por babador y tras él muchos mozos o por mejor decir pícaros de cocina y otra gente menuda y uno venía con un artesoncillo de agua que en la color y poca limpieza mostraba ser de fregar seguíale y perseguíale el de la artesa y procuraba con toda solicitud ponérsela y encajársela debajo de las barbas y otro pícaro mostraba querérselas lavar qué es esto hermanos preguntó la duquesa qué es esto qué queréis a ese buen hombre cómo y no consideráis que está electo gobernador a lo que respondió el pícaro barbero no quiere este señor dejarse lavar la barba como es su sanza y como se la lavó el duque mi señor y el señor su amo sí quiero respondió Sancho con mucha cólera pero querría que fuese con toallas más limpias con lejía más clara y con manos no tan sucias que no hay tanta diferencia de mí a mi amo que a él le laven con agua de ángeles y a mí con lejía de diablos las usanzas de las tierras y de los palacios de los príncipes tanto son buenas cuanto no dan pesadumbre pero la costumbre del lavatorio que aquí se usa peor es que de disciplinantes yo estoy limpio de barbas y no tengo necesidad de semejantes refrigerios y el que se llegare a lavarme ni a tocarme un pelo de la cabeza digo de mi barba hablando con el debido acatamiento le daré tal puñada que le deje el puño engastado en los cascos que estas tales cirimonias y jabonaduras más parecen burlas que gasajos de huéspedes perecida de risa estaba la duquesa viendo la cólera y oyendo las razones de Sancho pero no dio mucho gusto a don Quijote verle tan mal adeliñado con la jaspeada toalla y tan rodeado de tantos entretenidos de cocina y así haciendo una profunda reverencia a los duques como que les pedía licencia para hablar con voz reposada dijo a la canalla hola señores caballeros vuesas mercedes dejen al mancebo y vuélvanse por donde vinieron o por otra parte si se les antojare que mi escudero es limpio tanto como otro y esas artesillas son para él estrechos y penantes búcaros tomen mi consejo y déjenle porque ni él ni yo sabemos de achaque de burlas cogióle la razón de la boca Sancho y prosiguió diciendo no sino lléguense a hacer burla del mostrenco que así lo sufriré como ahora es de noche traigan aquí un peine o lo que quisieren y almohacenme estas barbas y si sacaren de ellas cosa que ofenda la limpieza que me trasquilen a cruces a esta sazón sin dejar la risa dijo la duquesa Sancho Panza tiene razón en todo cuanto ha dicho y la tendrá en todo cuanto dijere él es limpio y como él dice no tiene necesidad de lavarse y si nuestra usanza no le contenta su alma en su palma cuanto más que vosotros ministros de la limpieza habéis andado demasiadamente de remisos y descuidados y no sé si diga atrevidos a traer a tal personaje y a tales barbas en lugar de fuentes y aguamaniles de oro puro y de alemanas toallas artesillas y dornajos de palo y rodillas de aparadores pero en fin sois malos y mal nacidos y no podéis dejar como malandrines que sois demostrar la ojeriza que tenéis con los escuderos de los andantes caballeros creyeron los apicarados ministros y aún el maestre sala que venía con ellos que la duquesa hablaba de veras y así quitaron el cernadero del pecho de Sancho y todos confusos y casi corridos se fueron y le dejaron el cual viéndose fuera de aquel a su parecer sumo peligro se fue a hincar de rodillas ante la duquesa y dijo de grandes señoras grandes mercedes esperan esta que la vuestra merced hoy me ha fecho no puede pagarse con menos si no es con desear verme armado caballero andante para ocuparme todos los días de mi vida en servir a tan alta señora labrador soy Sancho Panza me llamo casado soy hijos tengo y de escudero y de escudero sirvo si con alguna de estas cosas puedo servir a vuestra grandeza menos tardaré yo en obedecer que vuestra señoría en mandar bien parece Sancho respondió la duquesa que habéis aprendido a ser cortés en la escuela de la misma cortesía bien parece quiero decir que os habéis criado a los pechos del señor don Quijote que debe de ser la nata de los comedimientos y la flor de las ceremonias o cirimonias como vos decís bien haya tal señor y tal criado el uno por norte de la andante caballería y el otro por estrella de la escuderil fidelidad levantaos Sancho amigo que yo satisfaré vuestras cortesías con hacer que el duque mi señor lo más presto que pudiere os cumpla la merced prometida del gobierno con esto cesó la plática y don Quijote se fue a reposar la siesta y la duquesa pidió a Sancho que si no tenía mucha gana de dormir viniese a pasar la tarde con ella y con sus doncellas en una muy fresca sala Sancho respondió que aunque era verdad que tenía por costumbre dormir cuatro o cinco horas las siestas del verano que por servir a su bondad él procuraría con todas sus fuerzas no dormir aquel día ninguna y vendría obediente a su mandado y fuese el duque dio nuevas órdenes como se tratase a don Quijote como a caballero andante sin salir un punto del estilo como cuentan que se trataban los antiguos caballeros segunda parte capítulo 33 de la sabrosa plática que la duquesa y sus doncellas pasaron con Sancho Panza digna de que se lea y de que se note cuenta pues la historia que Sancho no durmió aquella siesta sino que por cumplir su palabra vino encomiendo a ver a la duquesa la cual con el gusto que tenía de oírle le hizo sentar junto a sí en una silla baja aunque Sancho de puro bien criado no quería sentarse pero la duquesa le dijo que se sentase como gobernador y hablase como escudero puesto que por entrambas cosas merecía el mismo escaño del Cid Ruidíaz campeador encogió Sancho los hombros obedeció y sentose y todas las doncellas y dueñas de la duquesa le rodearon atentas con grandísimo silencio a escuchar lo que diría pero la duquesa fue la que habló primero diciendo ahora que estamos solos y que aquí no nos oye nadie querría yo que el señor gobernador me absolviese ciertas dudas que tengo nacidas de la historia que del gran don Quijote anda ya impresa una de las cuales dudas es que pues el buen Sancho nunca vio a Dulcinea digo a la señora Dulcinea del Toboso ni le llevó la carta del señor don Quijote porque se quedó en el libro de memoria en Sierra Morena como se atrevió a fingir la respuesta y aquello de que la halló a echando trigo siendo todo burla y mentira y tan en daño de la buena opinión de la sin par Dulcinea y cosas todas que no vienen bien con la caridad y fidelidad de los buenos escuderos a estas razones sin responder con alguna se levantó Sancho de la silla y con pasos quedos el cuerpo agobiado y el dedo puesto sobre los labios anduvo por toda la sada levantando los doseles y luego esto hecho se volvió a sentar y dijo ahora señora mía que he visto que no nos escucha nadie de solapa fuera de los circunstantes sin temor ni sobresalto responderé a lo que se me ha preguntado y a todo aquello que se me preguntare y lo primero que digo es que yo tengo a mi señor don Quijote por loco rematado puesto que algunas veces dice cosas que a mi parecer y aun de todos aquellos que le escuchan son tan discretas y por tan buen carril a encaminadas que el mismo satanás no las podría decir mejores pero con todo esto verdaderamente y sin escrúpulo a mi se me ha asentado que es un mentecato pues como yo tengo esto en el majín me atrevo a hacerle creer lo que no lleva pies ni cabeza como fue aquello de la respuesta de la carta y lo de habrá seis o ocho días que aun no está en la historia conviene a saber lo del encanto de mi señora doña Dulcinea que le he dado a entender que está encantada no siendo más verdad que por los cerros de Úbeda rogóle la duquesa que le contase aquel encantamento o burla y Sancho se lo contó todo del mismo modo que había pasado de que no poco gusto recibieron los oyentes y prosiguiendo en su plática dijo la duquesa de lo que el buen Sancho me ha contado me anda brincando un escrúpulo en el alma y un cierto susurro llega a mis oídos que me dice pues don Quijote de la mancha es loco menguado y mentecato y Sancho Panza su escudero lo conoce y con todo eso le sirve y le sigue y va atenido a las vanas promesas suyas sin duda alguna debe de ser el más loco y tonto que su amo y siendo esto así como lo es mal contado te será señora duquesa si al tal Sancho Panza le da sínsula que gobierne porque el que no sabe gobernarse así como sabrá gobernar a otros para Dios señora dijo Sancho que ese escrúpulo viene con parto derecho pero dígale vuestra merced que hable claro o como quisiere que yo conozco que dice verdad que si yo fuera discreto di a sa que había de haber dejado a mi amo pero esta fue mi suerte y esta mi malandanza no puedo más seguirle tengo somos de un mismo lugar he comido su pan quierole bien es agradecido diome sus pollinos y sobre todo yo soy fiel y así es imposible que nos pueda apartar otro suceso que el de la pala y azadón y si vuestra altanería no quisiere que se me dé el prometido gobierno de menos me hizo Dios y podría ser que el no dármele redundase en pro de mi conciencia que maguera tonto se me entiende aquel refrán de por su mal le nacieron alas a la hormiga y aún podría ser que se fuese más a Inas ancho escudero al cielo que no sancho gobernador tan buen pan hacen aquí como en Francia y de noche todos los gatos son pardos y azad de desdichada es la persona que a las dos de la tarde no se ha desayunado y no hay estómago que sea un palmo mayor que otro el cual se puede llenar como suele decirse de paja y de heno y las abecitas del campo tienen a Dios por su proveedor y despensero y más calientan cuatro varas de paño de cuenca que otras cuatro del ímiste de Segovia y al dejar este mundo y meternos la tierra dentro por tan estrecha sendaba el príncipe como el jornalero y no ocupa más pies de tierra el cuerpo del papa que el del sacristán aunque sea más alto el uno que el otro que al entrar en el hoyo todos nos ajustamos y encogemos o nos hacen ajustar y encoger mal que nos pese y a buenas noches y torno a decir que si vuestra señoría no me quisiera dar la ínsula por tonto yo sabré no dárseme nada por discreto y yo he oído decir que detrás de la cruz está el diablo y que no es oro todo lo que reluce y que de entre los bueyes arados y coyundas sacaron al labrador bamba para ser rey de España y de entre los brocados pasatiempos y riquezas sacaron a Rodrigo para ser comido de culebras si es que las trovas de los romances antiguos no mienten y como que no mienten dijo a esta sazón doña Rodríguez la dueña que era una de las escuchantes que un romance hay que dice que metieron al rey Rodrigo vivo vivo en una tumba llena de sapos culebras y lagartos y que de allí a dos días dijo el rey desde dentro de la tumba con voz doliente y baja ya me comen ya me comen por lo más pecado había y según esto mucha razón tiene este señor en decir que quiere más ser labrador que rey si le han de comer sabandijas no pudo la duquesa tener la risa oyendo la simplicidad de su dueña ni dejó de admirarse en oír las razones y refranes de Sancho a quien dijo ya sabe el buen Sancho que lo que una vez promete un caballero procura cumplirlo aunque le cueste la vida el duque mi señor y marido aunque no es de los andantes no por eso deja de ser caballero y así cumplirá la palabra de la prometida ínsula a pesar de la envidia y de la malicia del mundo este Sancho de buen ánimo que cuando menos lo piense se verá sentado en la silla de su ínsula y en la de su estado y empuñará su gobierno que con otro de brocado de tres altos lo deseche lo que yo le encargo es que mire cómo gobierna sus vasallos advirtiendo que todos son leales y bien nacidos eso de gobernarlos bien respondió Sancho no hay para qué encargármelo porque yo soy caritativo de mío y tengo compasión de los pobres y a quien cuece y amasa no le hurte sogaza y para mis antiguada que no me han de echar dado falso soy perro viejo y entiendo todo tus tus y sé despabilarme a sus tiempos y no consiento que me anden musarañas ante los ojos porque sé donde me aprieta el zapato dígolo porque los buenos tendrán conmigo mano y concavidad y los malos ni pie ni entrada y paréceme a mí que en esto de los gobiernos todo es comenzar y podría ser que a quince días de gobernador me comiese las manos tras el oficio y supiese más de él que de la labor del campo en que me he criado vos tenéis razón Sancho dijo la duquesa que nadie nace enseñado y de los hombres se hacen los obispos que no de las piedras pero volviendo a la plática que poco atratábamos del encanto de la señora Dulcinea tengo por cosa cierta y más que averiguada que aquella imaginación que Sancho tuvo de burlar a su señor y darle a entender que la labradora era Dulcinea y que si su señor no la conocía debía de ser por estar encantada toda fue invención de alguno de los encantadores que al señor don Quijote persiguen porque real y verdaderamente yo sé de buena parte que la villana que dio el brinco sobre la pollina era y es Dulcinea del Toboso y que el buen Sancho pensando ser el engañador es el engañado y no hay poner más duda en esta verdad que en las cosas que nunca vimos y sepa el señor Sancho Panza que también tenemos acá encantadores que nos quieren bien y nos dicen lo que pasa por el mundo pura y sencillamente sin enredos ni máquinas y créame Sancho que la villana brincadora era y es Dulcinea del Toboso que está encantada como la madre que la parió y cuando menos nos pensemos la habemos de ver en su propia figura y entonces saldrá Sancho del engaño en que vive bien puede ser todo eso dijo Sancho Panza y ahora quiero creer lo que mi amo cuenta de lo que vio en la cueva de Montesinos donde dice que vio la señora Dulcinea del Toboso en el mismo traje y hábito que yo le dije que la había visto cuando la encanté por solo mi gusto y todo debió de ser al revés como vuesa merced señora mía dice porque de mi ruin ingenio no se puede ni debe presumir que fabricase en un instante tan agudo embuste ni creo yo que mi amo es tan loco que con tan flaca y magra persuasión como la mía creyese una cosa tan fuera de todo término pero señora no por esto será bien que vuestra bondad me tenga por malévolo pues no está obligado un porro como yo a taladrar los pensamientos y malicias de los pésimos encantadores yo fingí aquello por escaparme de las riñas de mi señor don Quijote y no con intención de ofrenderle y si ha salido al revés Dios está en el cielo que juzga los corazones así es la verdad dijo la duquesa pero dígame ahora Sancho que es esto que dice de la cueva de Montesinos que gustaría saberlo entonces Sancho Panza le contó punto por punto lo que queda dicho acerca de la tal aventura oyendo lo cual la duquesa dijo de este suceso se puede inferir que pues el gran don Quijote dice que vio allí a la misma labradora que Sancho vio a la salida del toboso sin duda es Dulcinea y que andan por aquí los encantadores muy listos y demasiadamente curiosos eso digo yo dijo Sancho Panza que si mi señora Dulcinea del toboso está encantada su daño que yo no me tengo de tomar yo con los enemigos de mi amo que deben de ser muchos y malos verdad sea que la que yo fui fue una labradora y por labradora la tuve y por tal labradora la juzgué y si aquella era Dulcinea no ha de estar a mi cuenta ni ha de correr por mí o sobre ello morena no sino ándense a cada triquete conmigo a dime y direte Sancho lo dijo Sancho lo hizo Sancho tornó y Sancho volvió como si Sancho fuese algún quien quiera y no fuese el mismo Sancho Panza el que anda ya en libros por ese mundo adelante según me dijo Sansón Carrasco que por lo menos es persona bachillerada por Salamanca y los tales no pueden mentir si no es cuando se les antoja o les viene muy a cuento así que no hay para qué nadie se tome conmigo y pues que tengo buena fama y según oí decir a mi señor que más vale el buen nombre que las muchas riquezas ecajenme ese gobierno y verán maravillas que quien ha sido buen escudero será buen gobernador todo cuanto a que ha dicho el buen Sancho dijo la duquesa son sentencias catonianas o por lo menos sacadas de las mismas entrañas del mismo Micael Berino Florentibus Occidit Anis en fin en fin hablando a su modo debajo de mala capa suele haber buen bebedor en verdad señora respondió Sancho que en mi vida he bebido de malicia con sed bien podría ser porque no tengo nada de hipócrita bebo cuando tengo gana y cuando no la tengo y cuando me lo dan por no parecer o melindroso o malcriado que a un brindis de un amigo que corazón ha de haber tan de mármol que no le haga la razón pero aunque las calzo no las ensucio cuanto más que los escuderos de los caballeros andantes casi de ordinario beben agua porque siempre andan por florestas selvas y prados montañas y riscos sin hallar una misericordia de vino si dan por ella un ojo yo lo creo así respondió la duquesa y por ahora váyase Sancho a reposar que después hablaremos más largo y daremos orden como vaya presto a encajarse como él dice aquel gobierno de nuevo le besó las manos Sancho a la duquesa y le suplicó le hiciese merced de que se tuviese buena cuenta con su rucio porque era la lumbre de sus ojos ¿qué rucio es este? preguntó la duquesa mi asno respondió Sancho que por no nombrarle con ese nombre le suelo llamar el rucio y a esta señora dueña le rogué cuando entré en este castillo tuviese cuenta con él y azorose de manera como si lo hubiera dicho que era fea o vieja debiendo de ser más propio y natural de las dueñas pensar jumentos que autorizar las alas ¡oh! bálame Dios y cuán mal estaba con estas señoras un hidalgo de mi lugar sería algún villano dijo doña Rodríguez la dueña que si él fuera hidalgo y bien nacido él las pusiera sobre el cuerno de la luna ahora bien dijo la duquesa no haya más calle doña Rodríguez y sosiegues el señor Panza y que desea mi cargo el regalo del rucio que por ser alaja de Sancho le pondré yo sobre las niñas de mis ojos en la caballeriza basta que esté respondió Sancho que sobre las niñas de los ojos de vuestra grandeza ni él ni yo somos dignos de estar solo un momento y así lo consentiría yo como darme de puñaladas que aunque dice mi señor que en las cortesías antes se ha de perder por carta de más que de menos en las jumentiles y asininas se ha de ir con el compás en la mano y con medido término llévele dijo la duquesa Sancho el gobierno y allá le podrá regalar como quisiera y aún jubilarle del trabajo no piense vuesa merced señora duquesa que ha dicho mucho dijo Sancho que yo he visto ir más de dos asnos a los gobiernos y que llevase yo el mío no sería cosa nueva las razones de Sancho renovaron en la duquesa la risa y el contento y enviándole a reposar ella fue a dar cuenta al duque de lo que con él había pasado y entre los dos dieron traza y orden de hacer una burla a don Quijote que fuese famosa y viniese bien con el estilo caballeresco en el cual le hicieron muchas tan propias y discretas que son las mejores aventuras que en esta grande historia se contienen segunda parte capítulo 34 que cuenta de la noticia que se tuvo de cómo se había de desencantar la sin par Dulcinea del Toboso que es una de las aventuras más famosas de este libro grande era el gusto que recibían el duque y la duquesa de la conversación de don Quijote y de la de Sancho Panza y confirmándose en la intención que tenían de hacerles algunas burlas que llevasen vislumbres y apariencias de aventuras tomaron motivo de la que don Quijote ya les había contado de la cueva de Montesinos para hacerle una que fuese famosa pero de lo que más la duquesa se admiraba era que la simplicidad de Sancho fuese tanta que hubiese venido a creer ser verdad infalible que Dulcinea del Toboso estuviese encantada habiendo sido él mismo el encantador y el embustero de aquel regocio y así habiendo dado orden a sus criados de todo lo que habían de hacer de allí a seis días le llevaron a caza de montería con tanto aparato de monteros y cazadores como pudiera llevar un rey coronado dieronle a don Quijote un vestido de monte y a Sancho otro verde de finísimo paño pero don Quijote no se le quiso poner diciendo que otro día había de volver al duro ejercicio de las armas y que no podía llevar consigo guardarropas ni reposterías Sancho sí tomó el que le dieron con intención de venderle en la primera ocasión que pudiese llegado pues el esperado día armose don Quijote vistióse Sancho y encima de su rucio que no le quiso dejar aunque le daban un caballo se metió entre la tropa de los monteros la duquesa salió bizarramente aderezada y don Quijote de puro cortés y comedido tomó la rienda de su palafrén aunque el duque no quería consentirlo y finalmente llegaron a un bosque que entre dos altísimas montañas estaba donde tomados los puestos paranzas y veredas y repartida la gente por diferentes puestos se comenzó la caza con grande estruendo grita y vocería de manera que unos a otros no podían oírse así por el ladrido de los perros como por el son de las bocinas apeose la duquesa y con un agudo venablo en las manos se puso en un puesto por donde ella sabía que solían venir algunos jabalíes apeose a sí mismo el duque y don Quijote y pusiéronse a sus lados Sancho se puso detrás de todos sin apearse del rucio a quien no osara desamparar porque no le sucediese algún desmán y apenas habían sentado el pie y puesto en ala con otros muchos criados suyos cuando acosado de los perros y seguido de los cazadores vieron que hacia ellos venía un desmesurado jabalí crujiendo dientes y colmillos y arrojando espuma por la boca y enviéndole embrazando su escudo y puesta mano a su espada se adelantó a recibirle don Quijote lo mismo hizo el duque con su venablo pero a todos se adelantara la duquesa si el duque no se lo estorbara solo Sancho enviendo al valiente animal desamparó al rucio y dio a correr cuanto pudo y procurando subirse sobre una alta encina no fue posible antes estando ya a la mitad de ella asido de una rama pugnando por subir a la cima fue tan corto de ventura y tan desgraciado que se desgajó la rama y al venir al suelo se quedó en el aire asido de un gancho de la encina sin poder llegar al suelo y viéndose así y que el sallo verde se le rasgaba y pareciéndole que si aquel fiero animal allí llegaba le podía alcanzar comenzó a dar tantos gritos y a pedir socorro con tanto ahínco que todos los que le oían y no le veían creyeron que estaba entre los dientes de alguna fiera finalmente el colmilludo jabalí quedó atravesado de las cuchillas de muchos venablos que se le pusieron delante y volviendo la cabeza don Quijote a los gritos de Sancho que ya por ellos le había conocido viole pendiente de la encina y la cabeza abajo y al rucio junto a él que no le desamparó en su calamidad y dice cide a Amete que pocas veces vio a Sancho Panza sin ver al rucio ni al rucio sin ver a Sancho tal era la amistad y buena fe que entre los dos se guardaban llegó don Quijote y descolgó a Sancho el cual viéndose libre y en el suelo miró lo desgarrado del sallo de monte y pesóle en el alma que pensó que tenía en el vestido un mayorazgo en esto atravesaron al jabalí poderoso sobre una acémila y cubriéndole con matas de romero y con ramas de mirto le llevaron como en señal de victoriosos despojos a unas grandes tiendas de campaña que en la mitad del bosque estaban puestas donde hallaron las mesas en orden y la comida aderezada tan suntuosa y grande que se echaba bien de ver en ella la grandeza y magnificencia de quien la daba Sancho mostrando las llagas a la duquesa de su roto vestido dijo si esta caza fuera de liebres o de pajarillos seguro estuviera misallo de verse en este extremo yo no sé qué gusto se recibe de esperar un animal que si os alcanza con un colmillo os puede quitar la vida yo me acuerdo haber oído cantar un romance antiguo que dice de los osos seas comido como fabila el nombrado ese fue un rey godo dijo don quijote que yendo a caza de montería le comió un oso eso es lo que yo digo respondió Sancho que no querría yo que los príncipes y los reyes se pusiesen en semejantes peligros a truco de un gusto que parece que no le había de ser pues consiste en matar a un animal que no ha cometido delito alguno antes os engañáis Sancho respondió el duque porque el ejercicio de la caza de monte es el más conveniente y necesario para los reyes y príncipes que otro alguno la caza es una imagen de la guerra hay en ella estratagemas astucias insidias para vencer a su salvo al enemigo padecense en ella fríos grandísimos y calores intolerables menoscábase el ocio y el sueño corroboranse las fuerzas agilítanse los miembros del que la usa y en resolución ese ejercicio que se puede hacer sin perjuicio de nadie y con gusto de muchos y lo mejor que él tiene es que no es para todos como lo es el de los otros géneros de caza excepto el de la volatería que también es solo para reyes y grandes señores así que oh Sancho mudad de opinión y cuando seáis gobernador ocupaos en la caza y veréis como os vale un pan por ciento eso no respondió Sancho el buen gobernador la pierna quebrada y en casa bueno sería que viniesen los negociantes a buscarle fatigados y él estuviese en el monte holgándose así en hora mala andaría el gobierno mía fe señor la caza y los pasatiempos más han de ser para los holgazanes que para los gobernadores en lo que yo pienso entretenerme es en jugar al triunfo envidado las pascuas y a los bolos los domingos y fiestas que estas cazas ni cazos no dicen con mi condición ni hacen con mi conciencia plega a Dios Sancho que así sea porque del dicho al hecho hay gran trecho haya lo que hubiere replicó Sancho que al buen pagador no le duelen prendas y más vale al que Dios ayuda que al que mucho madruga y tripas llevan pies que no pies a tripas quiero decir que si Dios me ayuda y yo hago lo que debo con buena intención sin duda que gobernaré mejor que un jerifalte no sino pónganme el dedo en la boca y verán si aprieto no maldito seas de Dios y de todos sus santos Sancho maldito dijo don Quijote y cuando será el día como otras muchas veces he dicho donde yo te vea hablar sin refranes una razón corriente y concertada vuestras grandezas dejen a este tonto señores míos que les molerá las almas no solo puestas entre dos sino entre dos mil refranes traídos tan a sazón y tan a tiempo cuanto le dé Dios a él la salud o a mí si los querría escuchar los refranes de Sancho Panza dijo la duquesa puesto que son más que los del comendador griego no por eso son en menos de estimar por la brevedad de las sentencias de mí se decir que me dan más gusto que otros aunque sean mejor traídos y con más sazón acomodados con estos y otros entretenidos razonamientos salieron de la tienda al bosque y en requerir algunas paranzas y puestos se les pasó el día y se les vino la noche y no tan clara ni tan sesga como la sazón del tiempo pedía que era en la mitad del verano pero un cierto claroscuro que trujo consigo ayudó mucho a la intención de los duques y así como comenzó a anochecer un poco más adelante del crepúsculo a deshora pareció que todo el bosque por todas cuatro partes se ardía y luego se oyeron por aquí y por allí por acá y por acuyá infinitas cornetas y otros instrumentos de guerra como de muchas tropas de caballería que por el bosque pasaba la luz del fuego el son de los bélicos instrumentos casi cegaron y atronaron los ojos y los oídos de los circunstantes y aún de todos los que en el bosque estaban luego se oyeron infinitos lelilíes al uso de moros cuando entran en las batallas sonaron trompetas y clarines retumbaron tambores resonaron pífaros casi todos a un tiempo tan continuo y tan apriesa que no tuviera sentido el que no quedara sin él al son confuso de tantos instrumentos pasmose el duque suspendióse la duquesa admirose don Quijote tembló sancho panza y finalmente aún hasta los mismos sabidores de la causa se espantaron con el temor les cogió el silencio y un postillón que en traje de demonio les pasó por delante tocando en vez de corneta un hueco y desmesurado cuerno que un ronco y espantoso son despedía hola hermano correo dijo el duque quien sois a donde vais y que gente de guerra es la que por este bosque parece que atraviesa a lo que respondió el correo con voz horrísona y desenfadada yo soy el diablo voy a buscar a don Quijote de la mancha la gente que por aquí viene son seis tropas de encantadores que sobre un carro triunfante traen a la sin par dulcinea del toboso encantada viene con el gallardo francés montesinos a dar orden a don Quijote de como ha de ser desencantada la tal señora si vos fuerades diablo como decís y como vuestra figura muestra ya hubiera desconocido al tal caballero don Quijote de la mancha pues le tenéis delante en dios y en mi conciencia respondió el diablo que no miraba en ello porque traigo en tantas cosas divertidos los pensamientos que de la principal a la que venía se me olvidaba sin duda dijo sancho que este demonio debe de ser hombre de bien y buen cristiano porque a no serlo no jurara en dios y en mi conciencia ahora yo tengo para mí que aún en el mismo infierno debe de haber buena gente luego el demonio sin apearse encaminando la vista a don Quijote dijo a ti el caballero de los leones que entre las garras de ellos te vea yo me envía el desgraciado pero valiente caballero montesinos mandándome que de su parte te diga que le esperes en el mismo lugar que te topare a causa que trae consigo a la que llaman Dulcinea del Toboso con orden de darte la que es menester para desencantarla y por no ser para más mi venida no ha de ser más mi estada los demonios como yo queden contigo y los ángeles buenos con estos señores y en diciendo esto tocó el desaforado cuerno y volvió las espaldas y fuese sin esperar respuesta de ninguno renovose la admiración en todos especialmente en Sancho y don Quijote en Sancho en ver que a despecho de la verdad querían que estuviese encantada Dulcinea en don Quijote por no poder asegurarse si era verdad o no lo que le había pasado en la cueva de Montesinos y estando elevado en estos pensamientos el duque le dijo ¿piensa vuestra merced esperar señor don Quijote? pues no respondió él aquí esperaré intrépido y fuerte si me viniese en vestir todo el infierno pues si yo veo otro diablo y oigo otro cuerno como el pasado así esperaré yo aquí como en Flandes dijo Sancho en esto se cerró más la noche y comenzaron a discurrir muchas luces por el bosque bien así como discurren por el cielo las exhalaciones secas de la tierra que parecen a nuestra vista estrellas que corren oyóse a sí mismo un espantoso ruido al modo de aquel que se causa de las ruedas macizas que suelen traer los carros de bueyes de cuyo chirrío áspero y continuado se dice que huyen los lobos y los osos si los hay por donde pasan añadióse a toda esta tempestad otra que las aumentó todas que fue que parecía verdaderamente que a las cuatro partes del bosque se estaban dando a un mismo tiempo cuatro reencuentros o batallas porque allí sonaba el duro estruendo de espantosa artillería a cuya se disparaban infinitas escopetas cerca casi sonaban las voces de los combatientes lejos se reiteraban los lililíes agarenos finalmente las cornetas los cuernos las bocinas los clarines las trompetas los tambores la artillería los arcabuces y sobre todo el temeroso ruido de los carros formaban todos juntos un son tan confuso y tan horrendo que fue menester que don Quijote se valiese de todo su corazón para sufrirle pero el desancho vino a tierra y dio con él desmayado en las faldas de la duquesa la cual le recibió en ellas y a gran priesa mandó que le echasen agua en el rostro hizo así y él volvió en su acuerdo a tiempo que ya un carro de las rechinantes ruedas llegaba a aquel puesto tirabanle cuatro perezosos bueyes todos cubiertos de paramentos negros en cada cuerno traían atada y encendida una grande hacha de cera y encima del carro venía hecho un asiento alto sobre el cual venía sentado un venerable viejo con una barba más blanca que la misma nieve y tan luenga que le pasaba de la cintura su vestidura era una ropa larga de negro bocací que por venir el carro lleno de infinitas luces se podía bien divisar y discernir todo lo que en él venía guiabanle dos feos demonios vestidos del mismo bocací con tan feos rostros que Sancho habiéndolos visto una vez cerró los ojos por no verlos otra llegando pues el carro a igualar al puesto se levantó de su alto asiento el viejo venerable y puesto en pie dando una gran voz dijo yo soy el sabio lirgandeo y pasó el carro delante sin hablar más palabra tras este pasó otro carro de la misma manera con otro viejo entronizado el cual haciendo que el carro se detuviese con voz no menos grave que el otro dijo yo soy el sabio alquife el grande amigo de urganda la desconocida y pasó adelante luego por el mismo continente llegó otro carro pero el que venía sentado en el trono no era viejo como los demás sino hombrón robusto y de mala catadura el cual al llegar levantándose en pie como los otros dijo con voz más ronca y más endiablada yo soy arcalaús el encantador enemigo mortal de amadís de gaula y de toda su parentela y pasó adelante poco desviados de allí hicieron alto estos tres carros y cesó el enfadoso ruido de sus ruedas y luego se oyó otro no ruido sino un son de una suave y concertada música formado con que Sancho se alegró y lo tuvo a buena señal y así dijo a la duquesa de quien un punto ni un paso se apartaba señora donde hay música no puede haber cosa mala tampoco donde hay luces y claridad respondió la duquesa a lo que replicó Sancho luz da el fuego y claridad en las hogueras como lo vemos en las que nos cercan y bien podría ser que nos abrasasen pero la música siempre es indicio de regocijos y de fiestas ello dirá dijo don Quijote que todo lo escuchaba y dijo bien como se muestra en el capítulo siguiente segunda parte capítulo 35 donde se prosigue la noticia que tuvo don Quijote del desencanto de Dulcinea con otros admirables sucesos al compás de la agradable música vieron que hacia ellos venía un carro de los que llamaban triunfales tirado de seis mulas pardas encubiertas en pero de lienzo blanco y sobre cada una venía un disciplinante de luz asimismo vestido de blanco con una hacha de cera grande encendida en la mano era el carro dos veces y aún tres mayor que los pasados y los lados y encima de él ocupaban doce otros disciplinantes albos como la nieve todos con sus hachas encendidas vista que admiraba y espantaba juntamente y en un levantado trono venía sentada una ninfa vestida de mil velos de tela de plata brillando por todos ellos infinitas hojas de argentería de oro que la hacían sinórrica a lo menos vistosamente vestida traía el rostro cubierto con un transparente y delicado cendal de modo que sin impedirlo sus lizos por entre ellos se descubría un hermosísimo rostro de doncella y las muchas luces daban lugar para distinguir la belleza y los años que al parecer no llegaban a veinte ni bajaban de diecisiete junto a ella venía una figura vestida de una ropa de las que llaman rozagantes hasta los pies cubierta la cabeza con un velo negro pero al punto que llegó el carro a estar frente a frente de los duques y de don Quijote cesó la música de las chirimías y luego la de las arpas y laudes que en el carro sonaban y levantándose en pie la figura de la ropa la apartó a entrambos lados y quitándose el velo del rostro descubrió patentemente ser la misma figura de la muerte descarnada y fea de que don Quijote recibió pesadumbre y sancho miedo y los duques hicieron algún sentimiento temeroso alzada y puesta en pie esta muerte viva con voz algo dormida y con lengua no muy despierta comenzó a decir de esta manera yo soy Merlín aquel que las historias dicen que tuve por mi padre al diablo mentira autorizada de los tiempos príncipe de la mágica y monarca y archivo de la ciencia zoroástrica émulo a las edades y a los siglos que solapar pretenden las hazañas de los andantes bravos caballeros a quien yo tuve y tengo gran cariño y puesto que es de los encantadores de los magos o mágicos continuo dura la condición áspera y fuerte la mía es tierna blanda y amorosa y amiga de hacer bien a todas gentes en las cavernas lóbregas de dite donde estaba mi alma entretenida en formar ciertos rombos y caracteres llegó la voz doliente de la bella y sin par dulcinea del toboso supe su encantamento y su desgracia y su transformación de gentil dama en rústica aldeana con dolime y encerrando mi espíritu en el hueco de esta espantosa y fiera anatomía después de haber revuelto cien mil libros de esta mi ciencia endemoniada y torpe vengo a dar el remedio que conviene a tamaño dolor a mal tamaño oh tú gloria y honor de cuantos visten las túnicas de acero y de diamante luz y farol sendero norte y guía de aquellos que dejando el torpe sueño y las ociosas plumas se acomodan a usar el ejercicio intolerable de las sangrientas y pesadas armas a ti digo oh varón como se debe por jamás alabado a ti valiente juntamente y discreto don quijote de la mancha esplendor de españa estrella que para recobrar su estado primo la sin par dulcinea del toboso es menester que sancho tu escudero se dé tres mil azotes y trescientos en ambas sus valientes posaderas al aire descubiertas y de modo que le escuezan la amarguen y le enfaden y en esto se resuelven todos cuantos de su desgracia han sido los autores y a esto es mi venida mis señores voto a tal dijo a esta razón sancho no digo yo tres mil azotes pero si me daré yo tres como tres puñaladas malate el diablo por modo de desencantar yo no sé que tienen que ver mis posas con los encantos par dios que si el señor merlín no haya de otra manera como desencantar a la señora dulcinea del toboso encantada se podrá ir a la sepultura tomároso yo dijo don quijote don villano harto de ajos y amarrároso a un árbol desnudo como vuestra madre os parió y no digo yo tres mil y trescientos sino seis mil y seiscientos azotes os daré también pegados que no se os caigan a tres mil y trescientos tirones y no me repliquéis palabra que os arrancaré el alma oyendo lo cual merlín dijo no ha de ser así porque los azotes que ha de recibir el buen sancho han de ser por su voluntad y no por fuerza y en el tiempo que él quisiere que no se le pone término señalado pero permítesele que si él quisiere redimir su vejación por la mitad de este vapulamiento puede dejar que se los dé ajena mano aunque sea algo pesada ni ajena ni propia ni pesada ni por pesar replicó sancho a mí no me ha de tocar alguna mano parillo por ventura la señora dulcinea del toboso para que paguen mis posas lo que pecaron sus ojos el señor mi amo sí que es parte suya pues la llama a cada paso mi vida mi alma sustento y arrimo suyo se puede y debe azotar por ella y hacer todas las diligencias necesarias para su desencanto pero azotarme yo a bernuncio apenas acabó de decir esto sancho cuando levantándose en pie la argentada ninfa que junto al espíritu de berlín venía quitándose el sutil velo del rostro le descubrió tal que a todos pareció más que demasiadamente hermoso y con un desenfado varonil y con una voz no muy adamada hablando derechamente con sancho panza dijo oh malaventurado escudero alma de cántaro corazón de alcornoque de entrañas guijeñas y apedernaladas si te mandaran ladrón de suellacaras que te arrojaras de una alta torre al suelo si te pidieran enemigo del género humano que te comieras una docena de sapos dos de lagartos y tres de culebras si te persuadieran a que mataras a tu mujer y a tus hijos con algún truculento y agudo alfanje no fuera maravilla que te mostraras melindroso y esquivo pero hacer caso de tres mil y trescientos azotes que no hay niño de la doctrina por ruin que sea que no se los lleve cada mes admira a darba espanta todas las entrañas piadosas de los que lo escuchan y aun las de todos aquellos que lo vinieren a saber con el discurso del tiempo oh no miserable y endurecido animal pon digo esos tus ojos de machuelo espantadizo en las niñas de estos míos comparados a rutilantes estrellas y veráslos llorar hilo a hilo y madeja a madeja haciendo surcos carreras y sendas por los hermosos campos de mis mejillas muévate socarrón y malintencionado monstruo que la edad tan florida mía que aun se está todavía en el diez y de los años pues tengo diecinueve y no llego a veinte se consume y marchita debajo de la corteza de una rústica labradora y si ahora no lo parezco es merced a particular que me ha hecho el señor Merlín que está presente solo porque te enternezca mi belleza que las lágrimas de una afligida hermosura vuelven en algodón los riscos y los tigres en ovejas date date en esas carnazas vestión indómito y saca de Arón ese brío que a solo comer y más comer te inclina y pon en libertad la lisura de mis carnes la mansedumbre de mi condición y la belleza de mi faz y si por mí no quieres ablandarte ni reducirte a algún razonable término hazlo por ese pobre caballero que a tu lado tienes por tu amo digo de quien estoy viendo el alma que la tiene atravesada en la garganta no diez dedos de los labios que no espera sino tu rígida o blanda respuesta o para salirse por la boca o para volverse al estómago tentose oyendo esto la garganta don Quijote y dijo volviéndose al duque por dios señor que dulcinea ha dicho la verdad que aquí tengo el alma atravesada en la garganta como una nuez de ballesta que decís vos a esto sancho preguntó la duquesa digo señora respondió sancho lo que tengo dicho que de los azotes haber nuncio haber nuncio habéis de decir sancho y no como decís dijo el duque déjeme vuestra grandeza respondió sancho que no estoy ahora para mirar en sutileza ni en letras más a menos porque me tienen tan turbado estos azotes que me han de dar o me tengo de dar que no sé lo que me digo ni lo que me hago pero querría yo saber de la señora mi señora doña Dulcinea del Toboso a donde aprendió el modo de rogar que tiene viene a pedirme que me abra las carnes a azotes y llámame alma de cántaro y vestión indómito con una tiramira de malos nombres que el diablo los sufra por ventura son mis carnes de bronce o váme a mí algo en que se desencante o no que canasta de ropa blanca de camisas de tocadores y de escarpines aunque no los gasto trae delante de sí para ablandarme sino un vituperio y otro sabiendo aquel refrán que dicen por ahí que un asno cargado de oro sube ligero por una montaña y que dádivas quebrantan peñas y a Dios rogando y con el mazo dando y que más vale un toma que dos te daré pues el señor mi amo que había de traerme la mano por el cerro y al agarme para que yo me hiciese de lana y de algodón cordado dice que si me coge me amarrará desnudo un árbol y me doblará la parada de los azotes y habían de considerar estos lastimados señores que no solamente piden que se azote un escudero sino un gobernador como quien dice bebe con guindas aprendan aprendan mucho de Enoramala a saber rogar y a saber pedir y a tener crianza que no son todos los tiempos unos ni están los hombres siempre de un buen humor estoy yo ahora reventado de pena por ver mi sallo verde roto y vienen a pedirme que me azote de mi voluntad estando ella tan ajena de ello como devolverme cacique pues en verdad amigo Sancho dijo el duque que si no os ablandáis más que una breva madura que no habéis de empuñar el gobierno bueno sería que yo enviase a mis insulanos un gobernador cruel de entrañas pedernalinas que no se doblegar a las lágrimas de las afligidas doncellas ni a los ruegos de discretos imperiosos y antiguos encantadores y sabios en resolución Sancho o vos habéis de ser azotado o os han de azotar o no habéis de ser gobernador señor respondió Sancho no se me darían dos días de término para pensar lo que me está mejor no en ninguna manera dijo Merlín aquí en este instante y en este lugar ha de quedar ha de quedar asentado lo que ha de ser de este negocio o Dulcinea volverá a la cueva de Montesinos y a su prístino estado de labradora o ya en el ser que está será llevada a los elíseos campos donde estará esperando se cumpla el número del vápulo ea buen Sancho dijo la duquesa buen ánimo y buena correspondencia al pan que habéis comido del señor don Quijote a quien todos debemos servir y agradar por su buena condición y por sus altas caballerías dad el sí hijo de esta azotaina y váyase el diablo para diablo y el temor para mezquino que un buen corazón quebranta malaventura como vos bien sabéis a estas razones respondió con estas disparatadas Sancho que hablando con Merlín le preguntó dígame vuestra merced señor Merlín cuando llegó aquí el diablo correo y dio a mi amo un recado del señor Montesinos mandándole de su parte que le esperase aquí porque venía a dar orden de que la señora doña Dulcinea del Toboso se desencantase y hasta ahora no hemos visto a Montesinos ni a sus semejas a lo cual respondió Merlín el diablo amigo Sancho es un ignorante y un grandísimo bellaco yo le envié en busca de vuestro amo pero no con recado de Montesinos sino mío porque Montesinos está en su cueva entendiendo o por mejor decir esperando su desencanto que aún le falta la cola por desollar si os debe algo o tenéis alguna cosa que negociar con él yo os lo traeré y pondré donde vos más quisiéredes y por ahora acaba de dar el sí de esta disciplina y creedme que os será de mucho provecho así para el alma como para el cuerpo para el alma por la caridad con que la haréis para el cuerpo porque yo sé que sois de compresión sanguínea y no os podrá hacer daño sacaros un poco de sangre muchos médicos hay en el mundo hasta los encantadores son médicos replicó Sancho pero pues todos me lo dicen aunque yo no me lo veo digo que soy contento de darme los tres mil y trescientos azotes con condición que me los tengo de dar cada y cuando que yo quisiere sin que se me ponga tasa en los días ni en el tiempo y yo procuraré salir de la deuda lo más presto que sea posible porque goce el mundo de la hermosura de la señora doña Dulcinea del Toboso pues según parece al revés de lo que yo pensaba en efecto es hermosa ha de ser también condición que no he de estar obligado a sacarme sangre con la disciplina y que si algunos azotes fueren de mosqueo se me han de tomar en cuenta y ten que si me errare en el número el señor Merlín pues lo sabe todo ha de tener cuidado de contarlos y de avisarme los que me faltan o los que me sobran de las obras no habrá que avisar respondió Merlín porque llegado al cabal número luego quedará de improviso desencantada la señora Dulcinea y vendrá a buscar como agradecida al buen Sancho y a darle gracias y a un premios por la buena obra así que no hay de qué tener escrupulo de las obras ni de las faltas ni el cielo permita que yo engañe a nadie aunque sea en un pelo de la cabeza ea pues a la mano de Dios dijo Sancho yo consiento en mi mala aventura digo que yo acepto la penitencia con las condiciones apuntadas apenas dijo estas últimas palabras Sancho cuando volvió a sonar la música de las chirimías y se volvieron a disparar infinitos arcabuces y don Quijote se colgó del cuello de Sancho dándole mil besos en la frente y en las mejillas la duquesa y el duque y todos los circunstantes dieron muestras de haber recibido grandísimo contento y el carro comenzó a caminar y al pasar la hermosa Dulcinea inclinó la cabeza a los duques y hizo una gran reverencia a Sancho y ya en esto se venía a más andar el alba alegre y risueña las florecillas de los campos se descollaban y erguían y los líquidos cristales de los arroyuelos murmurando por entre blancas y pardas guijas iban a dar tributo a los ríos que los esperaban la tierra alegre el cielo claro el aire limpio la luz serena cada uno por sí y todos juntos daban manifiestas señales que el día que a la aurora venía pisando las faldas había de ser sereno y claro y satisfechos los duques de la caza y de haber conseguido su intención tan discreta y felicemente se volvieron a su castillo con propuesto de secundar en sus burlas que para ellos no había veras que más gusto les diesen segunda parte capítulo 36 donde se cuenta la extraña y jamás imaginada aventura de la dueña dolorida alias de la condesa trifaldi con una carta que sancho panza escribió a su mujer teresa panza tenía un mayordomo el duque de muy burlesco y desenfadado ingenio el cual hizo la figura de merlín y acomodó todo el aparato de la aventura pasada compuso los versos y hizo que un paje hiciese a Dulcinea finalmente con intervención de sus señores ordenó otra del más gracioso y extraño artificio que puede imaginarse preguntó la duquesa a Sancho otro día si había comenzado la tarea de la penitencia que había de hacer por el desencanto de Dulcinea dijo que sí y que aquella noche se había dado cinco azotes preguntóle la duquesa que con qué se los había dado respondió que con la mano eso replicó la duquesa más es darse de palmadas que de azotes yo tengo para mí que el sabio Merlín no estará contento con tanta blandura menester será que el buen Sancho haga alguna disciplina de abrojos o de las de canelones que se dejen sentir porque la letra con sangre entra y no se ha de dar tan barata la libertad de una tan gran señora como lo es Dulcinea por tan poco precio y advierta Sancho que las obras de caridad que se hacen tibia y flojamente no tienen mérito ni valen nada a lo que respondió Sancho deme vuestra señoría alguna disciplina o ramal conveniente que yo me daré con él como no me duela demasiado porque hago saber a vuesa merced que aunque soy rústico mis carnes tienen más de algodón que de esparto y no será bien que yo me descríe por el provecho ajeno sea en buena hora respondió la duquesa yo os daré mañana una disciplina que os venga muy al justo y se acomode con la ternura de vuestras carnes como si fueran sus hermanas propias a lo que dijo Sancho sepa vuestra alteza señora mía de mi ánima que yo tengo escrita una carta a mi mujer Teresa Panza dándole cuenta de todo lo que me ha sucedido después que me aparté de ella aquí la tengo en el seno que no le falta más de ponerle el sobrescrito querría que vuestra discreción la leyese porque me parece que va conforme a lo de gobernador digo al modo que deben de escribir los gobernadores y quien la notó preguntó la duquesa quien la habría de notar sino yo pecador de mí respondió Sancho y escribiste la voz dijo la duquesa ni por pienso respondió Sancho porque yo no sé leer ni escribir puesto que sé firmar veámosla dijo la duquesa que a buen seguro que vos mostréis en ella la calidad y suficiencia de vuestro ingenio sacó Sancho una carta abierta del seno y tomándola la duquesa vio que decía de esta manera carta de Sancho Panza a Teresa Panza su mujer si buenos azotes me daban bien caballero me iba si buen gobierno me tengo buenos azotes me cuesta esto no lo entenderás tú Teresa mía por ahora otra vez lo sabrás has de saber Teresa que tengo determinado que andes en coche que es lo que hace al caso porque todo otro andar es andar a gatas mujer de un gobernador eres mira si te roerá nadie los zancajos ahí te envío un vestido verde de cazador que me dio mi señora la duquesa acomódale en modo que sirva de salla y cuerpos a nuestra hija don Quijote mi amo según he oído decir en esta tierra es un loco cuerdo y un mentecato gracioso y que yo no le voy en zaga hemos estado en la cueva de montesinos y el sabio Merlín ha echado mano de mí para el desencanto de Dulcinea del Toboso que por allá se llama Aldonza Lorenzo con tres mil y trescientos azotes menos cinco que me he de dar quedará desencantada como la madre que la parió no dirás de esto nada a nadie porque pon lo tuyo en concejo y unos dirán que es blanco y otros que es negro de aquí a pocos días me partiré al gobierno a donde voy con grandísimo deseo de hacer dineros porque me han dicho que todos los gobernadores nuevos van con este mismo deseo tomaréle el pulso y avisaré si has de venir a estar conmigo o no el rucio está bueno y se te encomienda mucho y no le pienso dejar aunque me llevaran a ser gran turco la duquesa mi señora te besa mil veces las manos vuélvele el retorno con dos mil que no hay cosa que menos cueste ni valga más barata según dice mi amo que los buenos comedimientos no ha sido Dios servido de depararme otra maleta con otros cien escudos como la de marras pero no te dé pena Teresa mía que en salvo está el que repica y todo saldrá en la colada del gobierno sino que me ha dado gran pena que me dicen que si una vez le pruebo que me tengo de comer las manos tras él y si así fuese no me costaría muy barato aunque los estropeados y mancos ya se tienen su calongía en la limosna que piden así que por una vía o por otra tú has de ser rica y de buena aventura Dios te la dé como puede y a mí me guarde para servirte de este castillo a 20 de julio de 1614 tu marido el gobernador Sancho Panza en acabando la duquesa de leer la carta dijo a Sancho en dos cosas anda un poco descaminado el buen gobernador la una en decir o dar a entender que este gobierno se le han dado por los azotes que se ha de dar sabiendo él que no lo puede negar que cuando el duque mi señor se le prometió no se soñaba a ver azotes en el mundo la otra es que se muestre en ella muy codicioso y no querría que orégano fuese porque la codicia rompe el saco y el gobernador codicioso hace la justicia desgobernada yo no lo digo por tanto señora respondió Sancho y si a vuesa merced le parece que la tal carta no va como ha de ir no hay sino rasgarla y hacer otra nueva y podría ser que fuese peor si me lo dejan a mi caletre no no replicó la duquesa buena es esta y quiero que el duque la vea con esto se fueron a un jardín donde habían de comer aquel día mostró la duquesa la carta de Sancho al duque de que recibió grandísimo contento comieron y después de alzados los manteles y después de haberse entretenido a un buen espacio con la sabrosa conversación de Sancho a deshora se oyó el son tristísimo de un pífaro y el de un ronco y destemplado tambor todos mostraron alborotarse con la confusa marcial y triste armonía especialmente don Quijote que no cabía en su asiento de puro alborotado de Sancho no hay que decir sino que el miedo le llevó a su acostumbrado refugio que era el lado o faldas de la duquesa porque real y verdaderamente el son que se escuchaba era tristísimo y melancólico y estando todos así suspensos vieron entrar por el jardín adelante dos hombres vestidos de luto tan luengo y tendido que les arrastraba por el suelo estos venían tocando dos grandes tambores asimismo cubiertos de negro a su lado venía el pífaro negro y pizmento como los demás seguía a los tres un personaje de cuerpo agigantado amantado no que vestido con una negrísima loba cuya falda era asimismo desaforada de grande por encima de la loba le ceñía y atravesaba un ancho taalí también negro de quien pendía un desmesurado alfanje de guarniciones y vaina negra venía cubierto el rostro con un transparente velo negro por quien se entreparecía una longísima barba blanca como la nieve movía el paso al son de los tambores con mucha gravedad y reposo en fin su grandeza su contoneo su negrura y su acompañamiento pudiera y pudo suspender a todos aquellos que sin conocerle le miraron llegó pues con el espacio y prosopopeya referida a hincarse de rodillas ante el duque que en pie con los demás que allí estaban le atendía pero el duque en ninguna manera le consintió hablar hasta que se levantase hízolo así el espantajo prodigioso y puesto en pie alzó el antifaz del rostro y hizo patente la más horrenda la más larga la más blanca y más poblada barba que hasta entonces humanos ojos habían visto y luego desencajó y arrancó del ancho y dilatado pecho una voz grave y sonora y poniendo los ojos en el duque dijo altísimo y poderoso señor a mí me llaman trifaldín el de la barba blanca soy escudero de la condesa trifaldí por otro nombre llamada la dueña dolorida de parte de la cual traigo a vuestra grandeza una embajada y es que la vuestra magnificencia sea servida de dar la facultad y licencia para entrar a decirle su cuita que es una de las más nuevas y admirables que el más cuitado pensamiento del orbe puede haber pensado y primero quiere saber si está en este vuestro castillo el valeroso y jamás vencido caballero don Quijote de la mancha en cuya busca viene a pie y sin desayunarse desde el reino de Candaya hasta este vuestro estado cosa que se puede y debe tener a milagro o a fuerza de encantamento ella queda a la puerta de esta fortaleza o casa de campo y no aguarda para entrar sino vuestro beneplácito dije y tosió luego y manoseose la barba de arriba a abajo con entrambas manos y con mucho sosiego estuvo atendiendo la respuesta del duque que fue ya buen escudero trifaldín de la blanca barba a muchos días que tenemos noticia de la desgracia de mi señora la condesa trifaldi a quien los encantadores la hacen llamar la dueña dolorida bien podéis estupendo escudero decirle que entre y que aquí está el valiente caballero don Quijote de la mancha de cuya condición generosa puede prometerse con seguridad todo amparo y toda ayuda y asimismo le podréis decir de mi parte que si mi favor le fuere necesario no le ha de faltar pues ya me tiene obligado a dársele el ser caballero a quien es anejo y concerniente favorecer a toda suerte de mujeres en especial a las dueñas viudas menoscabadas y doloridas cual lo debe estar su señoría oyendo lo cual trifaldín inclinó la rodilla hasta el suelo y haciendo al pífaro y tambores señal que tocasen al mismo son y al mismo paso que había entrado se volvió a salir del jardín dejando a todos admirados de su presencia y compostura y volviéndose el duque a don Quijote le dijo en fin famoso caballero no pueden las tinieblas de la malicia ni de la ignorancia encubrir y escurecer la luz del valor y de la virtud digo esto porque apenas a seis días que la vuestra bondad está en este castillo cuando ya os vienen a buscar de lueñas y apartadas tierras y no en carrozas ni en dromedarios sino a pie y en ayunas los tristes los afligidos confiados que han de hallar en este fortísimo brazo el remedio de sus cuitas y trabajos merced a vuestras grandes hazañas que corren y rodean todo lo descubierto de la tierra quisiera yo señor duque respondió don Quijote que estuviera aquí presente aquel bendito religioso que a la mesa el otro día mostró tener tan mal tanante y tan mala ojeriza contra los caballeros andantes para que viera por vista de ojos si los tales caballeros son necesarios en el mundo tocara por lo menos con la mano que los extraordinariamente afligidos y desconsolados en casos grandes y en desdichas enormes no van a buscar su remedio a las casas de los letrados ni a la de los sacristanes de las aldeas ni al caballero que nunca ha acertado a salir de los términos de su lugar ni al perezoso cortesano que antes busca nuevas para referirlas y contarlas que procura hacer obras y hazañas para que otros las cuenten y las escriban el remedio de las cuitas el socorro de las necesidades el amparo de las doncellas el consuelo de las viudas en ninguna suerte de persona se haya mejor que en los caballeros andantes y de serlo yo doy infinitas gracias al cielo y doy por muy bien empleado cualquier desmán y trabajo que en este tan honroso ejercicio pueda sucederme venga esta dueña y pida lo que quisiere que yo le libraré su remedio en la fuerza de mi brazo y en la intrépida resolución de mi animoso espíritu segunda parte capítulo 37 donde se prosigue la famosa aventura de la dueña dolorida en extremo se holgaron el duque y la duquesa de ver cuan bien iba respondiendo a su intención don Quijote y a esta sazón dijo Sancho no querría yo que esta señora dueña pusiese algún tropiezo a la promesa de mi gobierno porque yo he oído decir a un boticario toledano que hablaba como un silguero que donde interviniesen dueñas no podía suceder cosa buena valame Dios y que mal estaba con ellas el tal boticario de lo que yo saco que pues todas las dueñas son enfadosas e impertinentes de cualquiera caridad y condición que sean que serán las que son doloridas como han dicho que es esta condesa tres faldas o tres colas que en mi tierra faldas y colas colas y faldas todo es uno calla Sancho amigo dijo don Quijote que pues esta señora dueña de tan lueñas tierras viene a buscarme no debe ser de aquellas que el boticario tenían su número cuanto más que esta es condesa y cuando las condesas sirven de dueñas será sirviendo a reinas y emperatrices que en sus casas son señorísimas que se sirven de otras dueñas a esto respondió doña Rodríguez que se halló presente dueñas tiene mi señora la duquesa en su servicio que pudieran ser condesas si la fortuna quisiera pero allá van leyes no quieren reyes y nadie diga mal de las dueñas y más de las antiguas y doncellas que aunque yo no lo soy bien se me alcanza y se me trasluce la ventaja que hace una dueña doncella a una dueña viuda y quien a nosotras trasquiló las tijeras le quedaron en la mano con todo eso replicó Sancho hay tanto que trasquilar en las dueñas según mi barbero cuánto será mejor no menear el arroz aunque se pegue siempre los escuderos respondió doña Rodríguez son enemigos nuestros que como son duendes de las antesalas y nos ven a cada paso los ratos que no rezan que son muchos los gastan en murmurar de nosotras desenterrándonos los huesos y enterrándonos la fama pues mándoles yo a los leños movibles que mal que les pese hemos de vivir en el mundo y en las casas principales aunque muramos de hambre y cubramos con un negro monjil nuestras delicadas o no delicadas carnes como quien cubre o tapa un muladar con un tapiz en día de procesión a fe que si me fuera dado y el tiempo lo pidiera que yo diera a entender no sólo a los presentes sino a todo el mundo como no hay virtud que no se encierre en una dueña yo creo dijo la duquesa que mi buena doña Rodríguez tiene razón y muy grande pero conviene que aguarde tiempo para volver por sí y por las demás dueñas para confundir la mala opinión de aquel mal boticario y desarraigar la que tiene en su pecho el gran Sancho Panza a lo que Sancho respondió después que tengo humos de gobernador se me han quitado los váguidos de escudero y no se me da por cuántas dueñas hay un cabra higo adelante pasaran con el coloquio dueñesco si no oyeran que el pífaro y los tambores volvían a sonar por donde entendieron que la dueña dolorida entraba preguntó la duquesa al duque si sería bien ir a recibirla pues era condesa y persona principal por lo que tiene de condesa respondió Sancho antes que el duque respondiese bien estoy en que vuestras grandezas salgan a recibirla pero por lo de dueña soy de parecer que no se muevan un paso quien te mete a ti en esto Sancho dijo don Quijote quien señor respondió Sancho yo me meto que puedo meterme como escudero que ha aprendido los términos de la cortesía en la escuela de vuesa merced que es el más cortés y bien criado caballero que hay en toda la cortesanía y en estas cosas según he oído decir a vuesa merced tanto se pierde por carta de más como por carta de menos y al buen entendedor pocas palabras así es como Sancho dice dijo el duque veremos el talle de la condesa y por él tantearemos la cortesía que se le debe en esto entraron los tambores y el pífaro como la vez primera y aquí con este breve capítulo dio fin el autor y comenzó el otro siguiendo la misma aventura que es una de las más notables de la historia